y donde el río es más angosto y tiende siempre a salirse un poco. Pasamos ahora a otros temas. Desde la alcaldía han confirmado que el director de alumbrado público renunció a su cargo luego de la denuncia de agresión interpuesta por un funcionario. Ante el hecho ocurrido del primero de este mes en alumbrado público, debemos informar a la población que el señor director de alumbrado público ha renunciado a su cargo y el alcalde municipal ha aceptado la renuncia del mismo. En esta gestión el alcalde no va a tolerar ningún tipo de acciones de esta, es por esa razón que él inmediatamente conocido el acto le pidió la renuncia y este señor ha renunciado mientras él tiene que ver por las vías que corresponda cómo va a resolver el problema que ha tenido en este impase. Todas las investigaciones van a tener su curso de acuerdo a los hechos sucedidos. Nosotros como alcaldía y por instrucciones del alcalde municipal vamos a tomar todas las investigaciones que correspondan y en el caso concreto, al ser un problema entre dos particulares, ellos lo dilucirán fuera de la institución que es la alcaldía. Se presentaron audios como prueba de las agresiones. Entonces escuchemos la primera grabación donde el director de alumbrado público le dice al denunciante que él está ahí por un favor político. Y esto es trabajo político y el que quiera tener este trabajo va a tener que ir fuera de horario o se lo va a retirar y que se busque en alguna empresa donde lo tomen porque esto es político, esto no es, esto no has entrado porque sos buen profesional. Has entrado por política, has entrado por muñeca, por eso has entrado, porque tenés un aval, no has entrado por bonito ni por deseas inteligentes, has entrado por favor, porque te han hecho un favor al dato de trabajo. Y en este otro audio, el director de alumbrado público le pide disculpas al denunciante por haberlo golpeado. Yo asumo. Te pido disculpas, asumo que fue un error. Tirarme el manazo. Asumo, asumo y te pido disculpas, por eso no lo debía hacer. Ya sea como sea, soy la cabeza acá y nada así. Te lo digo, no debí, debí calmarme, debí sentarme y aguantar. Ya lo debí hacer. Ya no lo hice, me perdí. El funcionario que denunció al exdirector municipal habló con nosotros en la revista sobre la agresión y dijo que maltrataba de forma habitual a él y a otros trabajadores. Pese a la renuncia y a las disculpas por esta agresión, la demanda segura va a continuar. Adelante. La agresión física se da a raíz de un malentendido en la inauguración de un campo deportivo. Cuando recibo una llamada de Franz Cosío Antelo, el director alumbrado público, y bueno, él directamente comienza a increparme. Al terminar la llamada, él me dice que cuando yo llegue a las instalaciones, quiere verme en su oficina y bueno, yo subo a las oficinas y él tras que me ve me empieza a agredir. Cuando yo intento poner un alto diciéndole que si él sigue insultándome y denigrándome y dañándome dignidad, yo lo voy a denunciar ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, él ahí pierde totalmente la cabeza y procede a agredirme y, como se dice, a tirarme dos manazos. Este tipo de agresiones verbales y psicológicas que realizaba el director, bueno, ahora exdirector de alumbrado público, Franz Cosío, eran recurrentes, ¿no? Y no era solo contra mi persona. El tema es que muchas personas, mucha gente dentro del municipio tiene miedo de hacer públicas estas denuncias porque temen perder su fuente laboral. ¿De qué manera afecta que él haya renunciado al cargo? Con razón al proceso penal iniciado en su contra, él mismo va a continuar. ¿Pese a las disculpas también? En materia penal, en este caso, una agresión física, delitos contra la persona, contra la integridad, no viene al caso una disculpa. Nosotros más que todo lo que estamos buscando es sentar un precedente. Él tiene un antecedente. El año pasado, por un hecho de tránsito, él amenazó, amedrentó y escupió a una mujer. La vicepresidenta del Consejo Municipal considera que la renuncia del exdirector de alumbrado público fue acertada. Deja la investigación en manos del Ministerio Público. Es muy lamentable tener que conocer estos hechos de violencia. Los hechos de violencia siempre tienen que censurarse y más aún si es cometido en el ejercicio del cargo. Ya está esto en conocimiento del Ministerio Público. Es el Ministerio Público que tiene que seguir el proceso y de acuerdo a normativa sancionar al agresor si es que ha habido el delito porque no se ha escuchado tampoco la contraparte. En segundo lugar, los audios son contundentes. Hay una realidad que es muy desagradable para los cruceños y que está destruyendo nuestra institución pública que son las cuotas políticas que están en cargos técnicos. Esto es un secreto a voces que sucede en Santa Cruz y si hay mucha degradación en la función pública, es decir, que no resuelve los conflictos, es porque precisamente esto que ha afirmado el exdirector es una realidad que hay que aceptarla y que hay que cambiarla. Él está en todo su derecho de renunciar, de someterse al proceso como un ciudadano más. Así no se contamina, no se vicia el proceso de investigación que va a realizar el Ministerio Público. Creo que es lo mejor que pudo haber hecho para no contaminar la imagen institucional de la alcaldía que está muy golpeada por otros temas también y por otros anteriores casos de violencia que han habido por funcionarios.